And you a family girl 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 Iniciando nuevamente, demostrándole a toda mi gente Que vamos pa'lante y no pa'atras O no consiente indiferentemente Puedes pensar lo que tú quieras No somos nidos, no andamos Con un bladero y no cualquiera Te puede decir lo que te estoy diciendo Ya es un buen estilo o el que yo te estoy a ti ofreciendo Pero no comprendo a muchos que son muy raros Que por fumar marihuana se la tiran que son malos Cada quien es responsable de las cosas que ellos hacen Pero es mejor si logran controlar su espacio Porque en compases tienen que escuchar las frases Antes de poner la torta y antes de cagar la base Muchos hacen esto solo por faranduleo Pero nosotros lo hacemos porque de rap somos reos Encontrar a las personas que dicen que son ateos Solo por no asistir a la iglesia y andar con su boconeo Quizás no tengamos toda la experiencia Pero reciban la letra que les da con contundencia No buscamos peleas, buscamos letras bien escritas Pa' explotar en la cara tal cual como dos dinamitas Y no es comiquita Pensando solo en conquistas De partida instrumental y sin que nadie se recita Pero tampoco diré que somos incomparables Solamente tenemos un flow que es como un samurai consable Es como un samurai consable Escucha sus temitas nuevos y toditos suenan igual Sabiendo que hablan mucho y no tienen moral No se atreven a ser más original Que va, no se evitan que no van así que escucha Aquí no gana el que habla, aquí gana el que rapea El que demuestre que puede en esta pelea El que guerrea, el que está dispuesto a escribir unos textos en esto A ganarse un respeto que está aunque no se vea Mi letra se pasea al beat como andando en patines No hay tema nuevo de alguien que por lo menos me anime Hicieron que con par de locos hasta me combine Y que a los falsos los parta como tablas de anime Si quieres dime tu crítico, tu opinión va De cualquier manera estás apoyando este tema Si comentas di algo con coherencia Pa' no tomar comentarios como cualquiera No trabajan, no escriben y no se fagan Hablan mucha baja y todavía no quieren bobo y caja Que le pasa a mis panas de bien que no me da la gana Apoyas tu sinvergüenzura que por fama no te abunda Si quieres aumento el zoom, luego le sube volumen Que tiene un toque técnico que no es común Slanker, paso a paso el guerrero de Ocuna El que sin auto-dump está haciendo que el tema se difunda Con esas palabras que sueltas tú te comprometes Y si no cumples lo que prometes entonces vete Deja las cosas claras, pa' mi no es un reto Si buscas respeto entonces respeta para que te respetes Que somos serios, yeah, y no acatamos normas Porque soltar un tema a mi no me conforma Porque no me importa buscar famos que me piquen torta Porque hay unos por ahí que hablan de más y me la cortan Si soltamos un tema podemos con dos Si podemos con dos soltamos cincuenta y cinco Yo no ando pendiente está lanzando punta Quiero gente con el puño arriba y pegando brinco Ikea, laika, 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 mi guerrero, mi coricha A che, vuelacen al gris, Element Rap Studios ¡Suscríbete al canal!